Números que nos duelen, que son los números de la pobreza y que viene aumentando, lo cual, Lucio lo decía al principio del noticiero, es lógico si uno mira los números de la inflación, pero no dejan de doler porque son inmorales. 18 millones de argentinos son pobres, según la UCA, Lucio. Sí, para decirlo más fácil, Cata, la inflación produce más pobreza, siempre, en todas las épocas, y en esta época, con casi 100% de inflación, se están atando mal. 17, 18 millones de argentinos son pobres, habrá que esperar el censo del index, si es que en algún momento dan los resultados, y más o menos 4 millones de argentinos comen menos de lo necesario para garantizar su subsistencia y su salud. Técnicamente llaman indigentes, son gente que pasa hambre, para decirlo de una manera más clara. Esto es el informe de la UCA, del Observatorio de la Deuda Social, que ya se han dado resultados preliminares, que después se va a dar a conocer el informe completo, y lo que marca es que los últimos años, digo, marca muchos datos malos en el largo plazo. Promedio crecimiento de la economía de los últimos 40 años, 1,5%. ¿Qué significa? Un poco, digamos. Es casi como no crecer, es como que hace... Vos pensá, Cata, vos tenés menos de 40 años, algunos de los que trabajamos acá tenemos más de 40 años. Durante toda nuestra vida, el país no creció. O sea, vos te das cuenta de lo que significa eso, y por ahí no vivimos 100 años, 120, hay que ver cómo es el avance de la medicina, por ahí vivimos 70, 80, 90, depende la vida que tenga de cada uno. Pero vos hoy mirás hacia atrás y durante casi toda tu vida el país no creció, lo cual es un dato realmente bastante preocupante. Sí, y también hay que decir, digamos, estos números que vos estás diciendo, que la UCA los mide más allá de un gobierno puntual. Pero muchas veces han tenido dolores de cabeza cuando, por ejemplo, las estadísticas oficiales no eran confiables y ellos empezaron a medir la pobreza, o en el gobierno anterior de Macri cuando dijeron aumentó la pobreza, siempre han sido atacados, son números que por lo general son confiables y donde miden además de esta pobreza por inflación, la pobreza estructural. Claro, exacto. Es mirar justamente para atrás, más allá de, digamos, sin grieta. ¿Qué nos pasó en las últimas décadas para llegar a que tenemos 18 millones de argentinos pobres? Exacto, es lo que se llama una medición multidimensional, es decir, no mide solamente ingresos, sino que mide acceso al transporte, acceso a la vivienda, acceso a la salud, mide un montón de cuestiones. Es una metodología seria, bien construida. Los momentos, cuando uno mira la serie, cuando uno mira la serie, Argentina tiene en 1974 6% de pobreza, es un momento histórico porque a partir de ahí siempre empieza a subir, y cuando uno mira los momentos menos malos, con una pobreza de alrededor 25%, son 2013-2017. Después viene el gobierno de Macri, deja la pobreza en el 39 y algo, trepa al 44,7 durante la pandemia y ahora está en 43,1. ¿Qué quiero decir con esto? Que en los últimos años ni este gobierno ni el anterior han sabido... Ni el anterior a Macri tampoco. Ni el anterior a Macri tampoco, digamos. El anterior a Macri, si vos me dís el último periodo de Cristina Kirchner, la cuestión empeora, el primer periodo de Cristina y el periodo de Néstor, no, la cuestión mejora mucho. Igual, digo, tampoco es que es un consuelo o es para hacer historiografía. Lo que tenemos es que durante décadas, durante muchas décadas, la mayoría de nuestras vidas, los argentinos somos cada vez más pobres y eso es un dato inexcusable. Gracias, Luz, y ojalá los políticos se hagan la pregunta de qué nos pasó.